Me despido de ustedes, chicos. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Marla? ¿Y esto? ¡Alfredito! ¡Alfredito, llama a alguien! ¡Pide ayuda! ¡Marla se tomó unas pastillas! Májole, cálmate. No... No vayas a hacer ninguna locura. No vayas a pegarme de nuevo. Me lastimaste, Pamela. Yo no sé por qué tú te sientes lastimado si... Si igual tú estás con dos mujeres, estás con Soraya. Estoy con Soraya y contigo. Estoy con Soraya por un negocio que tenemos para los dos, para nuestros planes. No te hagas el inocente, pide. En la vida hay que tener valores y dignidad. Tú no tienes nada de eso. No vayas a hacer nada de lo que te puedas arrepentir. A partir de hoy no te van a quedar ganas de volver a hacer esto, ¿sabes? ¿Qué? Venga. Oye, no lo puedo creer. Botaste mi ropa al suelo. Yo no fui. Fue el viento, ¿no ves? Al menos ten la decencia de decir que fuiste tú. Ya, así fui yo. Ay, qué cobarde que eres. ¿Por qué eres así? Porque sí, porque tú empezaste con esto. ¿Cómo voy a empezar? Yo fuiste tú. No, yo fui al apartamento a pedirte encarecidamente que le bajaras el volumen y tú empezaste con tu actitud fea. No, tú empezaste porque sabes que me tratas así porque te gusta Wilder. Admítelo una vez. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? No sé, que no sabes nada más qué decir. No, no me gusta Wilder. ¿Pero por qué no lo puedes admitir? Admítelo. No voy a admitirlo, pero no te voy a decir. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué me tiras? ¿Cómo te pasa? ¿Por qué pelean criaturas? Te exijo que te vayas del apartamento hoy mismo. No me voy a ir. Pues te informo y te recuerdo, carito, que es mi apartamento y tú te vas cuando a mí se me dé la gana. ¿Qué me vas a hacer? Te voy a poner un poquito fea. No, no. Para que ya no tengas más que en él. No, no. No, Peter, no. No, no. 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 Ay. Te largas de mi casa, que me escuchaste. No me voy a ir a ningún lado. Es mi casa. No me importa. Yo tengo derechos. No me voy a votar como si yo fuera un perro. ¿Cómo? Así como lo oyes, ya. Yo no me voy a ir a ningún lado. Y si no sabes respetar, te voy a enseñar a respetar en tu casa. A ver, a ver, criaturas, por favor, se comportan, ¿sí? Te largas de mi casa. No me voy a ir. Y si me quieres votar, lo vas a tener que hacer con abogados. Sí, así es. Voy a contratar abogados. Pero tú de mi casa te largas. Después veremos quién gana, entonces. Yo pienso que un abogado... ¡Tú cállate! Que por tu culpa esta mujer... Que sí se la puede llamar mujer. Porque eres una niña malcriada. ¿Eso es lo que eres? ¿Qué me estás tratando de decir, ah? ¿Sabes qué? Ya. Tranquila. Tranquila que esté embarazada. ¡Eres una estúpida! No le digas nada. Hola, chiqui Alfred. ¿Qué pasó? ¿Qué? Que chiqui Marla tomó unas pastillas. Ya vamos para el departamento. Vamos, vamos, vamos. Eres una prostituta, ¿sabes? Una vulgar prostituta. No, Peter. Todavía podemos... ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Debería matarte, ¿sabes? ¿Tás asco? No, Peter. Mujeres como tú no deberían vivir nunca. Y pensar que iba a dejar a Soraya por ti. Teníamos planes, Pamela. Pero ahora todo se fue al demonio por tu culpa. Todavía podemos tener planes, Peter. Creí, idiota. Jamás puede estar con una prepara. Jamás. No te vayas. Ojalá te mueras. Y cuando eso suceda, vas a estar sola. Porque nadie, absolutamente nadie va a ir a tu funeral. Peter. Peter. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alfredo fue a buscar una ambulancia. Voy a esperarlos. Quédense con ellos. Ya, ya, ya. ¡Senta ahí, chiquicharra y deja que la revisen! A ver, a ver. ¿Qué pasó? Sus signos vitales aún funcionan, pero no la podemos mover, ¿ya? Hay que esperar a que llegue la ambulancia. Ya, ya, ya. ¡Llevo la ambulancia! ¡Ya! ¡Que vengan, que vengan! ¡Sí, sí, sí! ¡Vengan, que vengan! Sí, sí. Hola, mi amor. ¿Dónde estabas? ¿Te he estado buscando por todos lados? Fui a visitar a una tía mía que está enferma nada más. Perdón, no te avisé, me quedé sin batería. Quiero que hables con la estúpida Ezey y que la saques de mi casa. ¿Qué estúpida? Carolina, la nueva inquilina, Peter. ¿Pero qué pasó? Nada, que es bulliciosa, gritona, indecente, da mala vecindad y me faltó el respeto. ¿Qué te dijo? Me gritó y ya, eso es suficiente. ¡Sácala de la casa que no quiero que viva más aquí! Ya, está bien. ¿Ahorita? Ya, pero ahorita. Ya, ya, ahí voy. Esa estúpida se va de mi casa y punto. Sí, por suerte Chiqui Alfred llegó a tiempo, ¿no? Sí, no quisiera imaginar lo que hubiese pasado. Está deprimido por la mamá. Sí, pero hubiese pedido ayuda o algo, ¿no? Mira, lo importante es que, bueno, ya le hicieron el lavado y va a estar mucho mejor con eso. Bueno, mañana que voy a visitar Alfredito al hospital, la traigo, ¿ok? Dale. Pilas. Chao. Chao. ¿Qué será ahorita? ¡Ya va! ¡Ya! ¿Qué quieres? Necesito hablar con Carolina. ¿De qué? ¿Qué te importa? Carolina, buenos días. Sí, ¿qué pasó? Mira, hemos estado conversando con Soraya y la verdad es que no queremos tener problemas de ningún tipo, así que queremos que te vayas. La única manera de que ustedes me voten es con la orden de un juez. Llevemos las cosas en paz. Nosotros te devolvemos todo el dinero que nos has dado hasta ahora y tú desocupas el departamento, eso es todo. Es que no entienden que no es por el dinero, no me quiero ir, no me voy a ir. Colaboremonos con la... Mira, conversémoslo. Ya escuchaste que no se va a ir, bigotón profitero. ¿Qué parte no entendiste? ¿Ah? ¿Qué pasa? Está bien. Si quieren manejar las cosas por lo legal, lo haremos por lo legal. Viene aquí a gritar, ¿qué le pasa? ¿Todo bien? Sí. Tranquila, sí. No pasa nada. Esta es cualidad que se ha creído venir a votarme a mí solamente porque está celosa, porque eso es lo que pasa, que esa mujer está... Mi amor, sigues con eso, ya tranquilízate, ¿sí? ¿Cómo quieres que me ponga así todo esto es culpa de Soraya? Mi amor, está alterada, ya se le va a pasar. No, lo que pasa es que ella está enamorada de ti, por eso es una grilla, ya, y de paso tiene marido. No, ya, dime la verdad, ¿a ti te gusta ella? ¿Qué? Sí. Yo no me gusta. ¿No vieron algo? No he tenido nada con ella. ¿Seguro? ¿Seguro? No, igual eso es igual como infidelidad de pensamiento porque te coquetea, ya, y eso está mal. Yo creo que aquí la celosita es otra. ¿Qué? ¿Yo? Sí. No, para nada. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, mírame. Está celosa, si te nota en la mirada, chiquilia. Mi amor, en serio, deja los celos, tranquilízate, no me gusta verte así, ¿ya? Relajémonos y vamos a descansar, ¿ya? Bueno, solo porque tú me lo pides, chiqui Arturo. Eso, eso, muy linda. Yo descansé. Ya. Ay, Marla, no tenías que haber hecho esto. Chicos, miren quién llegó. ¡Wow, wow, wow, chiqui! Marla, bienvenida. Oye, nos hiciste asustar, ¿eh? Ay, chicos, de verdad, discúlpenme. Lo que pasa es que mi vida es un caos. No, no, no digas eso. Mi vida también es un caos, pero creo que es bonito vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Ella ya aprendió, ¿ah? Ya aprendió y lo mejor es que descanse. Bienvenida a mamarla. Gracias, gracias, chicos, por quererme y por aceptarme, de verdad. Eso es lindo, eso es lindo. Venga, venga. Espacio. Venga, ven conmigo. Chiqui, un pasito. Vamos bailando. Eso. No aproveches la visión. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo está Marla? Bien. O sea, ¿cómo estás tú con respecto a lo que le pasó? Bien, sí. Bueno, ya sabes que estoy acá para cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Para consolarte. Sí, está bien, está bien. No te pegues mucho. No, pero es que tú necesitas un abrazo. Necesitas bien que te consueles. No, suéltame, Thalía. Mira, entiende, yo no quiero nada contigo, por favor. Pero, Alfredito, pero... No quiero nada, tú no me gustas. Somos los amigos, nada más. Tú eres igual de intensa que mi madre. Yo no quiero eso. Tú no me gustas y no me vas a gustar nunca. Oye, me regreso para decirte que estuvo muy mal lo que hiciste, ¿ah? Muy mal, muy mal. Bogote. ¿Qué pasó? Es que mi marido me trató mal. ¿No sabía que tenías marido? Ay, sí tengo, solamente que él todavía no lo sabe. Ah, ya, tú estás hablando de Alfredito, ¿ah? ¿Te me estás burlando, Gorky? No, 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 para nada. Bueno, sí, Alfredito. Pero esta vez que Alfredito se pasó, ya me trató muy mal y dañó mi corazón. Mi hija, pero tú no tienes que sufrir por hombre, pues. ¿Qué pasó? Usted es una mujer guapa, caramba. Ay, lo sé. Lo sé, yo sé que soy una mujer muy guapa y yo pudiera tener el hombre que quisiera a mis pies, ¿sabes? Pero, pero es que yo quiero a Alfredito, es Alfredito a quien amo. Bueno, cuando el amor no es correspondido, lo mejor es olvidar. No, Gorky, no. Yo quiero a Alfredito y voy a luchar por él. Bueno, pero con ese chocolate no lo vas a lograr, ¿ah? Tú nunca has sufrido por amor. Claro que has sufrido por amor. Entonces, ¿cómo te fue con eso? ¿Sabes qué pasa eso? Por gusto y me haces acordar de esa farisea. ¡Gorky, mi chocolate! ¿Qué es lo que te pasa a ti, Alfredito? ¿Qué pasa de qué o qué? Trataste muy mal a Talía. Bueno, es que me tiene harto, harto. Ella no entiende que no me gusta. Pero así no se trata una mujer. Una mujer es un ser humano que merece respeto. ¿Respeto? ¿Quién habla de respeto? Usted ni siquiera respeta a su hijo. Pero vete, ya vimos que tu vida es un manotombe. Tú calles, de que tú no eres mi papá. Pero, pero... Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo que tenga su espacio. Él lo necesita. Uy, yo sabía que esto iba a pasar. Que algún día le iba a coger la edad del burro a mi hijo. Lorena, la edad del burro es a los 14 años, ¿ah? Ya, pues él le cogió un poco más tarde, a los 36. No, no, ¿sabes qué? Dale su espacio, ahí se le va a pasar. Lo único que te voy diciendo es que esto de ser padrastro es muy difícil. Vamos a tomar un cafecito. Sí, mi amor. Vamos. Sí, papá. Mi vida es una vaina. Tengo tanto odio, siento tanto odio. En serio. Amiguito, lo que usted necesita es venir acá conmigo. Yo le presento a unas amiguitas, ¿ves? Sí, papá, pero más adelante. Ay, amiguito. Cómo quisiera estar ahí contigo. Sí, tranquilo. Yo te entiendo. Pero, ¿sabes qué? Voy a presentarte a mi guía espiritual. ¿Y quién es tu guía espiritual? Él vive en Guayaquil. Espéralo, que voy a decirle que vaya para tu casa. Bueno, muchas gracias. Soraya. Pamela. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué te pasó? Me pegaron. Me pegaron horrible. ¿Pero quién te pegó? ¿Te pegó un hombre? Sí, un hombre me pegó. Ay, Pamela, ¿pero por qué? Era un cliente. ¿Un cliente? Sí. ¿Por qué no mejor me cuentas bien, ya? Ay, es que tengo vergüenza, Soraya, de contarte la verdad. No, no tengas vergüenza, cuéntame, cuéntame. ¿Tú crees que te puedo contar en un lugar más privado? No, no, Pamela, eso es grave, cuéntame aquí. Está bien, Soraya, te voy a contar toda la verdad. ¡Cariño! Ya está listo el desayuno, ven. Uy, hola, mi amor. Mira, mi amor, sorpresa para ti, con todo mi cariño, con todo el amor de mi vida. ¡Habla, mandarina! ¿Por qué me dices mandarina? ¿Por qué hago el desayuno? Porque, mira, cómo ya... Ah, por eso es que Chiquimala dice que eres troglondita. Sí. Yo no soy ningún trogondita, ¿ah? Troglondita está bien. Aparte, bueno, y así me serviste, muchas gracias, mijita. Ya, 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 si te estoy comiendo, para usted. Ay, gracias, mi chiquiartú. Lo que le guste. Buenos días, Alfredito, señor Alfredito, joven Alfredito. Niño Alfredito, ¿cómo quiere que le diga? Criatura, saluda, ¿eh? Pero vete. Oye, para mí que es nada del burro. Sí, qué malcriado que está. Oye, Alfredito, baja el volumen, que luego tú ya sabes que la dueña se ataca. Oye, baja el volumen, haz caso. Oye, sí, baja el burro. ¡Baja, ya, 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 tranquilo! ¿Qué es lo que es caché? ¿O en serio? Déjalo, déjalo. Oye, tú no pones mano dura ahí. Ya, 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 para eso tengo muchos años con él después, ya. Chacho malcriado encuentra padre y madre en la Cali, ¿eh? No lo corriges. Cuéntame. ¿Qué tal es esta maravilla? ¿Qué es? ¿Cómo ahí me dice? ¿Cómo ahí me dice? ¿Cómo? Ella... Nosotros somos los ofendidos con esa locura que te dio. No, mamá, no es locura. Yo soy lesbiana. ¡Cállate! No soporto que digas eso. ¡Cállate! No podemos entender esa aberración. Vendrás a esta casa el día que seas una persona normal. Yo soy normal. Tú no eres normal. Y no sabes cuánto nos has decepcionado. Lo que tú haces es pecado ante Dios. Mi Dios sabe perdonar. Eso no. Mamá, si él puede perdonar a violadores, a ladrones, ¿cómo no me puede perdonar a mí? No le hago daño a nadie. Permiso. Marla. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Ay, Gorky. Las palabras de mi mamá me atormentan. Ya no pienses en eso, ¿ah? Mira, me voy a quedar aquí contigo, ¿ya? Te voy a enseñar un bebé vacalcísimo que me mandaron. Ay, es que tengo un grupo de amigos que son zánganos, oye. Mandan cada cosa. Ya, Pamela, ahora sí dime, ¿quién te pegó? Me pegó un cliente, como te dije. ¿Un cliente? Pero tú haces uñas. No, Soraya. Yo tengo otro tipo de negocio. ¿Otro tipo de negocio? ¿Cuál negocio? Como te dije, me da vergüenza contártelo, pero... yo soy prepado. ¿Qué? Ay, Pamela, pero ¿por qué haces esas cosas? Eso no está bien. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué? Es por necesidad. Es por mis papás. Mira, mi mamá es una mujer muy enferma y... sufre mucho de la columna y no tenemos seguro médico. Ni dinero. Entonces, sus tratamientos eran muy caros. Es su medicina. Y de otra forma no podía pagarlos cortando uñas. Así que tuve que acudir a esto, pero... Ya mi mamá está mejorando. Ya, tranquila, tranquila. Tranquila, yo no soy nadie para juzgarte. Sí. Esto es un susto, ya. Y un buen susto. Yo... Yo no lo voy a volver a hacer más. Ayer fue mi último cliente. Como te dije, mi mamá se está recuperando. No tengo más necesidad. Está bien, Pamela. Tranquila. Me alegro que tu mamá se esté recuperando y que... hayas decidido que ya no lo vas a volver a hacer. Pamela, mírate. Tú eres una mujer bella, fuerte. No sabes todo lo que te enfrentas en la calle. No corres esos peligros. Gracias por tus palabras, Soraya. Eres la única amiga en la que puedo confiar. Eres como una hermana. ¿Y? ¿Cómo hacen las arberjitas? Ay, me brilla y me viene. ¿Cómo hacen las arberjitas? ¿Qué manera esta criatura? Pero estaba riquísimo. Sí, yo sé que estaba... Muy rico. El desayuno con sabor muy exótico. Como buena mano, ¿no? Oye, se nos hace tarde para trabajar, ¿cierto? Vámonos, vámonos. Por favor, lava los platos, ¿ya? ¿Y yo por qué? Porque yo hice el desayuno. Bueno, ya que lave Marla, ya. Oye, ¿cómo va a lavar Marla después de lo que le pasó? Qué desconsiderado que eres, ¿no? Fría fue, ya pasó. Por eso es que eres troglodita, machista y todo eso, ¿no? Te vas a quedar sol. Sí, vas a quedar sol. Por Dios, ya, 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 yo lavo, yo lavo, ya, está bien, lavo, ya, por Dios. ¿Dónde está mi hijo? Buenos días, mi amor, dame un besito, por favor. Tienes como sabor exótico hoy día. La comida es porque te estoy viendo a ti. ¿Qué pasa? Nada, qué lindo que es el amor. Bueno, ¿dónde está mi hijo? Alfredito está en el cuarto, mi amor. No digas, mi amor, muy alto, que no puede escuchar. Bueno, le traje algo para que me perdone y esto no falla. ¿Ya vengo? Uy, ¿sabes qué? Yo creo, Jordi, que nada lo va a convencer, ¿ah? Esto es infalible. ¿Quiere ir a esa pierna? Obvio. Vamos, vamos. ¡Mueve un bonito ejercicio, ven! Pasa, pues. Hola, hijito lindo, aquí está tu mami. Y te tengo una sorpresa. ¿Quiere ver? ¡Mira, mi amor! ¡Es Goku! Se dice Goku, mamá, y no quiero. Uy, no, si quieres, tú siempre has querido un Goku. Mira cómo habla Goku. Hola, yo soy Goku. Y vengo a salvar a mi amiguito. Y a los Cocusitos, mis hijos. Ay, te quiero decir algo muy importante. Debemos querer a Cucu Lorena. Todos queremos a Cucu Lorena. ¿Ah? Mira, Pablo. Mamá, nunca has visto Dragon Ball, ¿verdad? Eh, no. Pero tú, ve, tú. No quiero, mamá. ¿Cómo es, mi amor? ¿Cómo es la... Pero mira que esta vez... No, es falseta, no quiero. ¿Oye? ¿Oye? Uy, qué malcriado que eres. Oye, majadero, recoge el muñeco del piso. No quiero. ¿Y por qué no se largan a su cuarto mejor? Oye, no seas majadero y recoge. Hazme caso de lo que te estoy diciendo. No quiero. Oye, caramba. Muchacho, majadero, este es mi cuarto. Ok. Si no, se van a ir, yo me voy. ¿Pero viste? No, no, mi amor, no lo cojas tú. Recogelo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Recoge. Uy, pero si tú tienes que hacer ejercicio, recógelo tú. Ay, ya, ya, basta. Ya, Pamela, tranquilo. Gracias. Buenas. Hola. Soraya, ¿puedo hablar contigo un momento a solas? Yo ya me iba. Chao. Chao, Pamela. ¿Qué le pasó? Le pego a un tipo. Capaz y fue un cliente. Sí, exactamente. Fue un cliente. Oye, bonita, mira, yo sé que no debo decirte qué amistades elegir, pero yo sí quisiera que te alejes de Pamela. Ella es muy mala influencia. Ay, ya, mi amor. Ella me explicó que lo hacía porque tenía que cuidar a su mamá. Está enferma. Su mamá no tiene nada. ¿Y tú cómo sabes? Porque me las encontré el otro día en la plaza. Inclusive hasta la saludé a la señora. No tienen nada. Bueno, es que también me contó que ya se está recuperando y que ya nunca más se va a prostituir. Siempre va a ser prostituta. Mi amor, me lo juró por Dios. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué lo juró por Dios? Y con Dios no se juega. Mi amor, además Pamela no es una mala persona. Yo quiero que te alejes de ella. Ya, en vez de estar viendo si me tengo que alejar o no, ¿me ayudaste con lo de Carolina? Sí, le hablé con ella, pero me dijo exactamente lo mismo, que no va a dejar el departamento. Bueno, entonces hay que contratar abogados. Pero es un gasto altísimo y creo que es innecesario, mi amor. No, no es innecesario, quiero que se alargue de mi casa. Y en vez de estar viendo de quién me tengo que alejar o de quién, no me tengo que alejar, por favor, saca a Carolina de mi casa, ¿entiende? ¿Qué le habrá cogido odio a Carva? Willy. Hijito. Oye, oye. ¿No te has escuchado a quien está tocando la puerta? Abre tú, pues. ¿Pero vi? ¿Por qué no le das un par de nalgadas a este muchacho? Porque yo nunca le he pegado a mi bebé, ¿verdad, mi amor? Ya, ya voy. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Pero viste, ¿lo ves que no? ¡Regresó! ¡Uy, es el innombrable! ¿Se puede saber qué haces tú aquí? Eh, Omar me llamó y me pidió que le ayudara en algo. ¿Tú eres el consejero espiritual que mandó mi papá? Sí, solo para ti. Ay, no, Dios mío. Ay, no, esto no puede ser, esto no puede estar sucediendo. ¡Ay, por Dios, que se enlarga este demonio de Sachet! Bueno, bueno, ya la escuchaste. Ya la escuchaste a la señorita. Bueno, la señora, ándate de aquí. ¿Demonio serás tú? ¿O quieres que le cuente a ellos cómo te conocí? Ya lo sé todo. Yo sé que ella hacía bailes. ¿Seguro? Ya lo sabes todo. ¿Sabes qué? Yo fui primero y después Omar. ¿Qué? Como un jefecito, usted era bien golosa. Primero Rocky y de ahí Omar. No, 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 no. Cállate, Jordi. Eso no es cierto, Charlie. No, no es cierto, mi amor. Este demonio está mintiendo. La verdad no me extrañaría. ¡Lárgate de aquí! Ya la escuchaste. Ándate de aquí. Él no se va a ningún lado. ¡Que sí se va! A ver, no se olviden que yo alquilé el departamento y yo soy el que tomo las decisiones aquí. Vamos, Rocky. ¡Así se habla! ¡Vámonos, mijo! Yo soy tu guía espiritual y tú te callas. ¿Pero viste? ¡Cállate! Vámonos, Jordi. Ven, vamos. ¿Tenemos algo que hacer? ¿Qué cosa? ¿Me van a dejar solo? Sí. Tú quédate cuidando que ese demonio no le haga nada a mi hijo. Este demonio es muy chiquito. Me da miedo, ¿ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que siento que soy infeliz. Pero... ¿Por qué? Porque siempre le echo caso a mi mamá en todo. A ver, a ver. Una pregunta. Si de ti dependiera, ¿qué hubieras querido ser? ¿Ser? ¿Cómo? No entiendo. A ver, a ver. Actor, político, cantante, bailarín. Ah, yo desde niño siempre quise ser Goku. No, pues yo está muy descabellado. No, no, otra cosa. Ah, bueno, después crecí y me di cuenta que quería ser metalero. ¿Vender metal? No, no. Ser rockero. Metalero, rockero. ¿Y si hoy en la actualidad todavía lo quieres ser? Sí. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Ya regreso. ¿A dónde vas? A ver la ropa. A ver los instrumentos. Ya regreso. Mira, te cité aquí, Jordi, para que me hagas un favor y no quería que nadie nos escuche. Ay, quiero que falsifiques una cédula del Rocky ese. Ay, del chiquitito, chiquitito. ¿De qué lado estás, Jordi? Del suyo, jefecita. Del suyo. Muy bien. Quiero que falsifiques una cédula porque lo quiero meter preso. Ay, no es fácil. No se puede. No se puede. Es muy fácil. Anda, usa tus contactos. Qué belleza, por Dios. Muchas gracias. Y eso que no me producí, yo solo soy agüita y jabón. No es contigo, no te hagas ilusiones con Lorena. A mí no me digas belleza. Mira, Rocky, yo lo único que quiero es que te largues. No quiero volverte a ver. Pero, mi amor, ¿por qué me atrasa? ¡A ver, ya, ya, ya estoy! A mí no me digas mi amor. Lárgate, Rocky. Abre el campo entonces. Abre, caché. Arranca, arranca, arranca. Me encanta. De paso es interactivo. Uy, yo lo quiero. Yo quiero uno así donde los venden. Mira, Jordi, estoy hablando en serio. Yo necesito meter preso a ese hombre para que salga de mi vida, ¿entiendes? Ay, no, jefa, yo no puedo hacer eso. Eso es ilegal. Eso va en contra de mí. De mi ética, de mi moral, de mis valores, de mis principios. Vamos a destruirlo. Voy a conseguir hasta sus huellas digitales, hasta su acta de difusión. Así se habla, Jordi. ¡Qué calor! Sí, ¿no? Qué solazo. Cansados, pero contentos. Sí. Ha sido tu éxito eso de las lavaduras, ¿no? Es verdad. Yo creo que hacemos buen equipo. Sí, oye, la verdad. Ana, dame sus cinco. Oye, ¿me voy a bañar ya? Dale. Ya vengo. Ok. No puede ser. ¿Qué pasó? Adivina. ¿Qué? No hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Hace rato había. Ay, no sé. Tenemos que ir a ver qué pasó. Ay, ¿qué habrá pasado? Déjame, ya reviso eso yo. Sí, efectivamente está cerrada la llave de paso. Ay, eso fue la bruta esta. Mi amor, tranquiliza. Fue ella. Tú, tú cerraste la llave de paso. A ver, no me alces la voz. Habla, la cerraste como ayer. Yo no he cerrado nada. Ay, entonces la llave de paso se cerró mágicamente. Mi amor, de pronto fueron los niños que están jugando y bueno, la cerraron, ¿no? Por favor, mira, donde yo me entere que tú cerraste la llave, ¿dónde tú te enteres qué? ¿Qué me vas a hacer? Mejor que no sepas lo que te voy a hacer. Oye, ¿qué le pasa a esta patucha igualada? Mejor te cuento, ven. Por favor, entramos, ¿sí? No te enojes por eso. Por favor. Ya, tranquilízate, sí. Tranquila. Ay, no la soporto a esta tipa. Mi amor, tranquila. Bájale la intensidad, ¿sí? Pero, ¿cómo le voy a bajar la intensidad? Explícame cómo le bajo la intensidad si esta mujer me quiere botar como un perro. ¿Por qué es así conmigo? No se ponga bravita, ya. Tranquilita, ¿sí? Está bien. Hazlo por mí. Bueno, ya, me voy a bañar, ¿sí? Eso, eso. Porque luego llego tarde en mis clases de enfermería por esta tipa. Pero ya, báyate tranquila, mi amor, ¿sí? A ver si así se te baja la calentura. Me avisa cuando estés lista para irte a dejar. Bueno. Ya voy. Por Dios, ya voy. Por Dios. Y tú sigas aquí, ya, lárgate, loco. Ey, ey, ¿qué pasó? Cuidadito, cuidadito, compadre, cuidadito. Si no le gusta que ella esté aquí, pues entonces váyase. Ándate tú. Ándate tú. Toma, aquí está el traje que te traje. ¿Y para qué me trajiste esto? Para hacerte un metalero, para que te pongas el traje. ¿En serio? ¿Raro? ¿Cómo me veré yo con esto? Como un metalero. ¡Guau! ¿Qué le estará haciendo ese demonio a mi Alfredito? Venga, 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 tranquila, que me vas a hacer sudar más. ¡Silencio, señores! ¡Van a conocer al nuevo Alfredo! Mío, ¿y a ti qué te pasó? Lo que siempre he querido ser. ¿Qué? ¿Drag? Cerca. Darks. Darks rockero. ¡Eso! Díganle su nombre artístico, por favor. Alfred Kiss. Alfred Kiss. Por favor, Alfredo, nómbrame una banda de rock para ver si eres tan rockero. Yo he escuchado muchas. En Anitos Verdes, Tercer Mundo, Maná, Vilma Palma y Alejandra Guzmán. Dios mío, qué metalero que eres. Ahí llegó, ahí llegó. Oye, ¿qué será aquí? Oye, yo no voy a abrir la puerta. Pero viste donde está callada. Abre la puerta. ¿Y pasó mi madre? ¿Lo viste? Rápido. Hola. Hola. Aquí está Rocky. Pasa, mi amor, pasa. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, mi amor. Él es el que le vas a tener que hacer al camellito. A ver, a ver, un momentito, niña. Le quitas las manos encima, amigo. A ver, yo soy el que decido. Sí, sí, dale, papi. Dale, dale, dale. Aquí delante de nosotros. No, tampoco así, pues. ¿Eres rockero, verdad? Sí. Entonces, dale, papi. No, no, no. Te lo prohíbo. No, Alfredito, no lo hagas. Deja, déjalo. Sube, va. No mucho que le vas a dañar el cien, ¿eh? No, no. Alfredito, ¿qué vas a hacer? Voy a convertirme en un hombre. Pero ve, oye, hago un momentito, ¿qué? Al frente de todos. ¡Que viva el rock! ¡Que viva! ¡Uh! A ver, a ver, Alfredito, no lo hagas. Baby, baby, ¿aquí o en la habitación? Mejor, mejor vámonos al cuarto, ¿sí? No, no, ¿qué? ¿Qué de aquí no te vas? ¿Qué te quedas? Me voy a convertir en un hombre. Tapense los oídos, porque van a escuchar lo bueno. Híjole aceitito a la cama, porque después... ¡Cállate! ¡Hijo, no lo hagas, hijo! Lorena, Lorena, mírame acá, mírame, mírame. Tranquila, tranquila. Mira, él solito se va a dar cuenta de todos sus errores, ¿ya? Espérate, esto es tu culpa, infeliz. ¡Tu culpa! Alfredito ya es un hombre, es un tigre, quiere agarrar su primer presa. Tiene que agarrarla desde ahorita. Me buscaste y me encontraste. Ya vas a ver lo que voy a hacer. Ay, el mírame. ¿Qué vas a hacer? No, no me tienes miedo, pues vas a ver. Ay. ¿Aló? Jordi, espérame, que vamos a hacer algo. Yo voy contigo, yo voy contigo. ¡Más te van a necesitar que vayas con ella, ya, de una vez! ¿Qué pasa? ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Ya, oye! ¡Arranca! ¡Ya! ¡Cállate! ¿Ya estás listo? Sí. ¿Qué tuvimos ahí? ¿Sangre? ¡Ay! ¡Rocky! ¡Rocky, ven acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pongo nervioso, sangro. Algo me había dicho tu papá. Agáchate, por favor. No, no, tú no, tú no. Enseguidita le dicen siéntate y se acuesta. A Fedor, por favor, colabora, colabora. Todo aquí hay algo, doncito. Eso, eso. Ya está. ¿Ya te sientes bien? Sí, sí. Ahora sí, papá. ¡Ataque mi tigre! Pero, ¿y tú no bajas? Yo, no, no, tranquilo. No, no, aquí me quedo. Es que luego me cogí vos. ¡Es mentira, es mentira! Ahí te la dejo. ¡Ataque mi tigre! ¡Sague, saque, saque! ¡Sague, saque! ¡Sague, saque! ¡Ay! ¡No me contesta! ¿Quién? El Cabeza de Algodón de Azúcar de Jordi. Cabeza de Algodón de Azúcar. Siempre me gustó. ¡Ve! Ahí viene el Cabeza de Algodón de Azúcar. Jordi, ¿dónde estabas? Te estaba esperando. A ver, dime, ¿hiciste lo que te pedí? Eh, no, no pude. No pude, jefecita, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude. Esto es el colmo, ¿sabes qué? Si tú no me das el favor que te pedí, te voto. Bueno, ¿sabes qué? De eso venía a hablarle. Usted no tiene que votarme porque yo renuncio. ¡Ve a eso! No, ¿cómo que renuncias? Sí, jefecita, es así, me voy con la competencia. Ah, no, la competencia. ¿Te vas con el regalón? Ajá. Ellos ya me tienen contratado, afiliado, enrolado y con mejor sueldo y a medio tiempo. No, no. ¿Sabes qué? Yo te voto, tú no renuncias. No, yo renuncio. No, yo te voto. No, no. Ya, 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 mi amor, ¿sabes qué? Déjalo que se vaya, así le pagas menos. No me importa la plata, pues yo te orgullo, te voto y compisto bueno. Ahí sí tejo. Bueno, está bien, bótenme, así cobro la liquidación. Está bien. Pero antes de irme, ex jefecita, tengo que decirle algo. Nunca me gustó su cabello, nunca me gustó su corte. Parece como una caballota, como una potra, pero de unos 80 años. Y nunca me dejó tocar el cabello, así que no hay nada que se pueda hacer. Dicho eso, espero que le vaya bien, gordito. Espero que todo tu chicharrón pueda aguantar el genio de esta señorita. Esperemos. Permiso, señora Lorena. Ouch. Bueno, mi amor, la verdad es que sí parece pelo de caballo. O sea, es como potra, mi amor. Ya, 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 Charlie, ya. Ya, ya, perdón, ya, ya, ya. Bueno, vas a dejar que se vaya así nomás. Él es como tu perro. ¿Sabes qué? Déjalo que se vaya. Apenas resuelvo todos estos problemas, yo lo busco y lo ofrezco más suelo y vas a ver que se viene conmigo. Ah. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo hago para que Alfredito no pierda su virginidad? ¿Cómo hago? Ah, ya sé. Tengo que buscar refuerzos y ya sé a quién. ¿A quién? Ya, pues, y eso fue lo que pasó. Ay, esa tipa es una igualada, tú deberías votarla. Y eso es lo que quiero hacer. Pero me dijo que solo la puedo votar si traigo una orden de un juez. Y eso es demandarla. O sea, ¿y qué piensas hacer? Eso, demandarla. Yo te aconsejo que no te metas por la parte legal, Soraya, porque los abogados demoran, te cuestan, aparte hasta que un juez revita algo. Eso va a ser, uh, larguísimo. Ya, pero ¿y entonces qué hago? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú qué estás haciendo, compadre? No es que estás embarrándola toda. Sí, lo que pasa es que no, no sé. Ay, ya me habían dicho que estas novas son las peor. Dos cucharadas y caldo y mando a la presa. Báilale. Báil, bailo. Claro. ¡Alfredo! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, flacuchenta, te vas. Te vas. Sale aquí, sale aquí, flacuchenta, María María María. ¿Qué te crees, ah? Se me fue el caldo. La presa, bobote, la presa. ¿Sabes qué? Te vas a ver tu familia. Te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Esa es. ¿Qué me va? Lárgate, 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 lárgate de aquí, lárgate, lárgate. Bien hecho, nuerita. ¿Qué estaba haciendo esa mujer conmigo, ah? Anda, yo quería. ¿Por qué la botaste? Porque Alfredo es mi marido. ¿Tu marido? Yo no tengo marido. ¿Qué esposa, bobote? Ah, yo le he dicho que yo no tengo nada con ella. No lo entiendes. Alfredito, deja de negarme porque eso duele y mucho. Ay, que te va a doler más. Vamos, vamos, vamos. Ya, sí, sí, vamos, vamos. ¡Ah, no! No me trazas a ninguno. ¿Dónde te vas? Charly, ahora. Ok. ¡Con qué gusto! Te voy a demandar la vaina. ¡Ven, ven! ¡A dónde se lo lleva? ¡No, no, espere, espere! ¡No, no, no! ¿Cómo no te vas a ningún lado? ¿Qué? ¿Ya salí? Ya te han dicho que yo no quiero nada contigo. Por favor, entiéndelo. ¿Hasta cuándo vas a...? Y ahora, te vas al cuarto. Está bien. Ahora. Nadie se mete con mi hombre. Domi. Domenica. Don Peter. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted? Bien, bien. ¿Te cuento algo curioso? Sí, dígame. Resulta que ayer iba a ingresar tus papeles, los que me diste de discapacidad, al Ministerio de Trabajo. Pero antes de ir, pasé por un panamío que el man trabaja sacando justamente estos papeles. ¿Adivina qué me dijo? ¿Qué le di? ¿Ah? Dijo que todos estos papeles que tú me has dado son falsos. ¿Cómo así? No, no. ¿Cómo que cómo así? Como escuchas, son falsos. Entonces, ¿qué hice yo? Ingresé tus datos en el sistema y resulta que no tienes ninguna discapacidad. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Por qué me mientes? ¡Ah! ¿Qué es, Alfredito? ¿Cómo estás? Bien. ¿Oye, está tu mami por aquí? No, no está y no quiero saber nada de esa señora. ¿Cómo así? ¿Pues qué pasó? Bueno, yo venía a entregarle este sobre que se le quedó ayer. Gracias. ¿Todo bien, ah? Nos vemos. ¡Gis! Un examen médico. Lorena, posligua. Qué raro. ¿De qué será? Estará enferma. Prueba de embarazo. ¿Positivo? ¿Qué? Es que me muero de hambre, mi amor. Sí. Si haces algo de comer, ¿ya? Claro que sí. Oye, no, no abre. ¿Cómo que no abre? Déjame probar con la mía. Qué raro eso, ¿ah? Sí, no. Oye, si no abre la puerta, hace un momento abría. No sé qué pasa. Y no les va a abrir. ¿Cómo? Esta mujer no duerme en mi casa más. O sea, que cambiaste la cerradura. Sí, sí cambié la cerradura. Y si quieres dormir en esta casa, Winder, le vas a decir a esta mujer que se largue. Esto es por Winder, ¿verdad? Dímelo. Es porque no te para bola. Porque lo que tú eras es una grilla, ya eres una mirada santa. A mí me respetas. A mí también me respetas, pues. Juan, por favor, por favor, se tranquilizan. Por favor. A ver, habla. Habla de una vez. Don Peter me está lastimando. ¿Por qué falsificaste esos papeles, ah? ¿Ah? No sé de qué me está hablando. ¡Dime! A ver, cieguita, vamos a hacerte un examen visual de una buena vez. Don Peter, suélteme. ¿Qué quieres, ah? ¿Qué estás buscando? ¡Habla! ¿Eres o no eres ciega? No, no soy ciega. Veo muy bien, don Peter. ¡Muy bien! ¡Maldita mentirosa! ¡Ay, ve acá! ¿Qué te pasa, pues? Estúpida. ¿Eres una estúpida? ¿Qué te pasa a ti, pues, enani volada? ¿Quién? ¿No te das cuenta que todo esto lo estás haciendo por un hombre y lo hace por güey? ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡Por allá, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suéltase ya! ¡Ya no te soporto! ¡Ya tampoco te soporto! ¡Lo único que quiero es entrar a la casa! ¡A mi casa no vas a dormir! ¡Por favor! ¡Se comportan las dos! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Tú no te metas, patrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mi mamá está embarazada! ¡Pero! ¡Pero de quién! ¡No! ¡Ya, por favor! ¡Déjalos entrar! ¡No! ¡No van a dormir aquí! ¡Así que miren qué hacen! ¿Y dónde nos vamos a ir? ¡Ese no es mi problema! ¡Búscalo tú! ¡Sí! ¡Bien hecho, amiga! Lo que ella necesita es paz y tranquilidad en estos momentos. ¡Ya cállate, Barbida Dólar! ¡Cállate tú, patucha metida! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres que me saques lo del sur? ¡Yo te supo a los machaleños! ¡Cállate, papu! ¡Todo esto por el volumen alto! ¡No lo puedo creer, ¿eh? ¡Por favor! ¡Esto no es por el volumen alto! ¡Esto es porque la niña está enamorada de ti! ¡Eso es todo lo que pasa! ¡Ya! ¡Que hablas! ¡Deja de decir eso! ¡Tú sabes que es verdad! ¡Ya! 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 ¡Que estos gritos se llegan hasta el cangrejal! ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que tu mujer no puede aceptar que yo estoy con Wilder y no respeta al hombre ajeno. ¡Que eres loca! ¡Cállate! ¿Por qué dice eso? Porque no hay por ciego que el que no quiere ver a Solaya le gusta a Wilder. ¡Es obvio! ¡Que hablas esa mujer! ¡Estás loca! ¡Se inventa cualquier cosa porque no la estoy dejando entrar a casa! ¿Qué hiciste? En cambio, las cerraduras. ¿Han visto a mi mamá? ¡No! Ahora sí no me puedes votar. ¡Ven, Wilder, entra! ¡No, no van a entrar! ¡Era, tú te quedas fuera de la casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Peter! Soraya, ya, ya. Con esa actitud solo me hace pensar que estás celosa. Suba. Gracias. ¿Por qué los dejaste subir? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque esto es un problema legal. Yo no los puedo votar porque me dé la gana. Es que no los soporto. ¿No los soportas a ella o no soporta que estén juntos? Ya, no empieces, Peter, de verdad. ¿Qué te pasa? Nada. Es un asunto privado. ¿Te puedes ir? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya me doy cuenta que yo estoy de sobre aquí. Chao. Chao, mamera. ¿Qué? ¿Ya? ¿Solo quería que estén viviendo juntos, solos, en privado?